Estamos con nuestro bloque de salud y vamos con lo anunciado de inmediato porque hay muchísimas personas jóvenes que se están colocando este reju-chic o chic del rejuvenecimiento. ¿Quiénes se la pueden colocar? ¿Qué genera además a nuestro organismo? Estamos con el experto, con el doctor Julio Díaz Pinillos, ginecólogo experto en fertilidad. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y cuéntenos de este chic, es un chic, ¿cierto? Hola Cintia, sí, gracias por la invitación, efectivamente. Es conocido como el chip. Es un balance, el chip de testosterona, es conocido, es una hormona que todos tenemos, ¿no? Porque lo importante que quiero decir es que lo que nosotros buscamos es dar un balance hormonal en las personas, tanto en mujeres como en hombres, ¿de acuerdo? O sea, y para eso hay que evaluar previamente. Tú sabes que la medicina es personalizada. No todas las personas, todos pesan igual, no todos tienen el mismo tipo de actividad, entonces hay que identificar y dar el chip adecuado a cada uno. ¿Y quiénes, o sea, qué genera el chic en este caso? Son hormonas, nos dicen. ¿Qué nos puede ayudar a ti? Para sentar un poquito, uno cuando tiene 15, 20 años tiene un montón de testosterona, hombres y mujeres, no tiene frío, tiene energía, tiene mucho ánimo a hacer las cosas y conforme avanza la edad, naturalmente uno va a perder esos niveles básicos de testosterona, que es la hormona básica para todo tu cuerpo. Todos tus tejidos, la piel, la mucosa, el hueso, el músculo, las arterias, tienen receptores para esta hormona. Entonces al comienzo, cuando uno está joven, tiene bastante hormona y tiene receptores, el cuerpo funciona bien. Conforme va avanzando la edad, uno va perdiendo esta hormona y los receptores dicen, necesita la hormona, pero no llega. Entonces lo que hacemos es una terapia de reemplazo hormonal. Y esto generalmente es a partir de los 40 años en mujeres y a partir de los 50 años en los hombres. O sea, esa es la edad como que óptima, ideal para colocarse este chip. El chip. Dicen chip o pellet, es un dispositivo de testosterona. Ahí lo tenemos. Acá lo tenemos. A ver, doctor, para mostrarlo. Y para que vean, es que no es uno solo, son diferentes, tienen diferentes tipos de dispositivos, depende el peso, depende la edad. Es como un tubito chiquito, ¿no? Es muy pequeño, no sé si la cámara podrá ver acá, ponchar. A ver, Cris, ahí está. Miren, chiquitito. Es muy, muy pequeño, ¿no? Y esto se coloca por debajo de la piel, en la grasa y tiene un efecto que dura entre 5 a 6 meses. Ya. Pero para esto hay que hacer una evaluación previa para tener los beneficios. Claro. Porque no es que la persona, porque se sienta cansada, porque siente que ya no tiene energía, es que va y dice, doctor, póngame ese refuchip. No. Es una indicación, pero para eso hay que hablar, porque de repente hay que estabilizar, de repente la insulina está alta, la glucosa está alta, tiene otros problemas que hay que estabilizarlos previamente. Ya. Pero eso es un estudio previo. En mujeres es mandatorio el examen de mamas, ¿de acuerdo? Y en hombres el examen de próstata y eso se utiliza en chip, ¿de acuerdo? Realmente yo lo vengo utilizando hace 5 años y estoy muy contento con los resultados, realmente es maravilloso. ¿Usted se lo ha colocado? Yo me lo coloco. Ah, cuéntenos. 62 años, hago deporte todos los días, realmente trabajo bastante y es una, porque es un balance hormonal, o sea, todos, todos, a partir de los 40 en las mujeres y a partir de los 50 en el hombre van a tener una deficiencia de hormona, entonces hay que reemplazar. Porque si no, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros caminamos, tú estás sentada, tú te levantas sin ningún problema, con la edad tienes que apoyarte. El dolor, sí, porque no tienes músculo, no tienes músculo, y el músculo no es solamente un órgano de, digamos, para estar bonito, sino simpático, es un músculo, realmente es un órgano vital, donde se produce la mitocondria, que es la célula de energía. Y por ejemplo eso, ¿qué cambios y en cuánto tiempo ya se comienzan a percibir estos cambios? Los cambios se colocan en 15 días, en 15 días y te dura entre 5 a 6, en hombres 6 meses, en mujeres 4 a 5 meses. ¿Y qué cambios son los que veo? Vas a tener mucha energía, bastante energía, vas a tener mayor fuerza, vas a ganar masa muscular. Entonces lo que haces realmente es, tú quemas grasa y ganas masa muscular. El músculo hay que preservarlo, el músculo es el órgano de longevidad, es lo que te va a mantener bien realmente. Sin testosterona no crece el músculo. Tú vas al gimnasio a los 15, 20 años que tienes testosterona en cantidad y creces rápidamente el músculo, la masa muscular. A los 40, 50, uno pierde masa muscular, pierde testosterona, pierde masa muscular. Y es por eso que es muy importante hacer un balance y un reemplazo hormonal para estar en buenas condiciones. Ahora, el momento de la colocación, ¿en qué zona es? Se coloca acá en la parte posterior, donde hay grasa, un poquito de grasa, coloca por acá, por ahí en el abdomen, realmente acá y se coloca, porque se necesita grasa. Como es un pellet, ese dispositivo, esto se va disolviendo y no hay que cambiarlo, se coloca y se va consumiendo. Ah, ya no es que de ahí te lo tengan que arreglar. No, no se cambia. Entonces la gente piensa que es un chip, que así como de teléfono, no, es un dispositivo. Aquí es testosterona pura, hay diferentes tamaños, es pura testosterona natural. Es una hormona bioidéntica, o sea, a la misma hormona que tu cuerpo produce. Y esa es la gran importancia. Por el otro, uno es ganar la masa muscular, otro es la energía, aumenta así, cierto, la líbido, el deseo sexual también, la relación de pareja. Y algo que es muy importante, protege las arterias. Y en mujeres, actualmente, los estudios, estudios científicos muestran que hay una protección del cáncer de mama. Hay un pellet de testosterona especial asociado con anastrozole que se puede utilizar en mujeres con cáncer de mama, lo que estamos haciendo actualmente. Son mujeres que tienen cáncer de mama, después son irradiadas, tienen una alteración de todo su organismo y la parte íntima se afecta mucho. Es una forma de recuperar toda esa parte y a la mujer realmente se le cambia la vida, ¿no? ¿Y quiénes no podrían colocarse? No, realmente es muy difícil decir que no podían, porque realmente con un estudio bien hecho, realmente casi todas las pacientes. Yo diría que un 10% realmente de la población no se puede colocar. No hay contradicción. No hay contradicción, ¿no? Siempre y cuando se da una evaluación previa, ¿no? Y la otra cosa, en el hombre también, cuando bien ubicado, se protege el cáncer de próstata. Entonces, da energía. Mejora tu masa muscular que necesitas para tener una vida activa, con energía, con bastante fuerza. Y lo otro, tiene una protección del cáncer de mama y el cáncer de próstata, ¿no? Ay, qué bueno eso. En hombres y en mujeres, realmente lo recomiendo, realmente porque es, pero es balance hormonal. Asociado a la testosterona va a otras cosas, podemos poner progesterona, podemos poner pregnolona, no solamente la testosterona. Por eso que hay que entender que el chip es una de las cosas de lo que buscamos, que es un balance hormonal en las personas. Claro, este balance que se va perdiendo, además, con el paso de los años, ¿no? Ahora, Doc, nos decía a partir de los 40 años. Así es. Antes, porque hemos visto algunos ejemplos, Mayra Goñi, no sé si me equivoque, que también dijo que es lo que había colocado, menores también. Es que todo tiene un balance, hay una medida, digamos, si tu cuerpo lo está produciendo, ¿para qué agregarle más? Es como dice, quiero tomar un montón de vitaminas. Ojo, no todas las vitaminas por gusto, porque tú tienes receptores y todas las cantidad que necesitas, ¿no? Entonces, no hay que caer en excesos, digamos, ¿no? Claro, y lo necesario, entonces, sí, es una evaluación previa. Yo creo que es importante, pues, realmente, evaluación por un médico que conozca lo que es el balance hormonal, que es exámenes básicos, tanto en la mujer como en el hombre, y ahí, para obtener el resultado adecuado, porque si no, te pones el dispositivo y no funciona, y dices, ah, no funcionó, porque de repente no se colocó lo que necesitabas realmente, ¿no? Bien, Doctor, gracias por explicarnos, de verdad, y además los beneficios que tiene, y desde cada que creo que es importantísimo el tema de los exámenes previos. Ya lo saben, cada organismo es diferente, y siempre consultando con un especialista para que le dé la recomendación ideal, y hay diferentes tipos, ¿cierto? Hay diferentes tipos, ¿no? Experiencia propia, realmente se los recomiendo, realmente, o sea, uno se siente muy bien, tiene energía, realmente, este, es vivir bien, ¿no? Bien, gracias por estar con nosotros y por detallarnos más del rejuchillo.